¡Segundo, segundo! ¡Segundo, ya vamos! ¡Último segundo, dale! ¡Va quedando poco, va quedando poquito! ¡Vamos, vamos chiquillos, vamos! ¡No voy a caer, no voy a caer! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos! El tronco lírico por cinco minutos. Si no logran cortar el tronco en cinco minutos, se eliminará la profundidad del corte de la pareja. ¡Tres minutos y cincuenta y cinco segundos! ¡Vamos! 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 ¿Cómo va el tiempo, don Bernardo? Un minuto exacto. Quedan cuatro minutos para que puedan llegar hasta abajo. ¡Vamos! ¡Vamos! El tradicional corte de cordina. ¡Vamos! 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 Vamos, que siga la técnica como en el comienzo. Ya tenemos un recorrido de un minuto y veinte segundos. ¿Cómo está la barra aquí de vista hermosa? ¿Qué dice acá el público? Afriando con fuerza. ¿Cómo estáis tirando? ¿Cómo estáis tirando? ¡Vamos! 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 Tres minutos y treinta y tres segundos, veamos cómo termina la representación de Vista Hermosa. Cuatro minutos, diez segundos. Cuatro minutos, cuarenta y tres segundos. Empezamos con el conteo entonces. Cuatro, tres, dos, uno. Y un fuerte aplauso, por favor, a Vista Hermosa en su representación femenina. Sabía que está ganando. Para información de todos y todas, esta competencia en el género masculino abarca solamente un tiempo de tres minutos. ¡Córtelo! ¡Dale, coño, dale! Este trozo de acasio. ¡Córtenla! Y nos informan por acá en el cronómetro oficial que lleva un recorrido de cuarenta segundos. Oye, cómo está la técnica Folil Mapu, están a punto de terminar. Va a marcar un récord, va a caerse a Nucla. ¡Y lo hizo Folil Mapu! Con un tiempo de un minuto, un minuto exacto, Folil Mapu. Y se nos viene la hidratación enseguida, miren, ¿qué tal? Por favor, la pareja de dos comillas es que se nos puede acercar. ¡Uno, y empezamos! Cada pareja tiene su técnica, su forma. 29 segundos han transcurrido y tenemos un notable avance con este corte. ¡Vamos, vamos, mira! ¡Uy, uy! Le da igual nomás acá el representante. Un minuto y tres segundos. Muy bien, un fuerte aplauso entonces. Han terminado con un minuto y nueve segundos. Ya está imprevisto. Entonces me pueden ayudar a hacer el corteo en tres, dos, uno. ¡Uy, y empezamos! ¡Con fuerza, con fuerza! Ok, entonces le damos un fuerte aplauso a Folil Mapu. Quien ha ganado esta competencia de niños y reciban del tío Bernardo, por favor, un regalito que tiene para ustedes. Estas agrupaciones de niños de Folil Mapu y Fajarichi. Dos, uno, y empezamos. Pisa hermosa y Folil Mapu. Ok, un fuerte aplauso entonces para Folil Mapu, quien ha ganado por segunda vez. Gracias, gracias también a Vista Hermosa, que estuve representando con la mejor disposición en el encuentro campesino Gordea, año 2017. ¡Tres, dos, uno, y empezamos! Ahí va, muy fuerte, mucha fuerza. Un fuerte aplauso a Otacura, entonces, Otacura ha pasado hasta la final, versus Fonil Mapu. Don Bernardo, se nos viene la final enseguida. Ok, está muy bien allá, y acá de esa mano, ¿sí? Entonces, la cuenta dice así, 3, 2, 1, y empezamos. Fonil Mapu contra Otacura. Ok, entonces, un aplauso a quien ha ganado esta competencia, Fonil Mapu. 3, 2, 1, y comenzamos. Sin ayuda, por favor. Un fuerte aplauso, entonces, para Otacura. Entonces, el público me ayuda, con un 3, 2, 1, y empezamos. Ahí está la fuerza, mire. Un fuerte aplauso, entonces, para el luco, quienes han pasado hasta la final. Los dos finalistas, entonces, los queremos acá adelante, por favor. Amigos, es que nos pueden ayudar a contar. 1, 3, 2, 1, y empezamos. Sin ayuda, sin ayuda, por favor. Sin ayuda. Oye, que está, está de pelas esta competencia. Recordamos que, apenas pasa una persona de la agrupación contrincante, este mazotero, automáticamente, se termina esta competencia. Otacura, y el lupo, y cómo está la barra y el público, dándole fuerza a los competidores. Botacura, nos está dejando avanzar. ¡Botacura, no, no, no! Un fuerte aplauso, para Botacura, con el primer lugar, beaucoup. Excelente, la vida sana. Por favor, amigos, para poder terminar este momento, si es que pueden pasar... ...y dentro de tu pecho. Mi vida y jamás podré salir tu maníbalaja. Mi vida y hojita quisiera ser tu maníbalaja. Hojita por hojita se va secando y dentro de tu pecho se va quedando tu maníbalaja. Hojita por hojita se va secando tu maníbalaja. Se va señando así, hojita verde. Ay, mara, es que cuando es cuando de mí te acuerdas tu maníbalaja. Ay, se me caen las hojas en boca por boca. el pósito se va a hacer una cara. La compañera ya empieza a bailar. Así es. Así se hace. El mundo de la Ténu, señor sur, en la pantalla. Y no me importaría el serpio. Ay, Dios, las Italí. 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 Ayúdame a mujer, no llores por tu hueso, de pronto devolver No tengo una luz como ella, ni llanto en un caballo La pequeña parcera, cuatro de año en año en año Yo quiero casarme, y no sé con quién, me da yo nada, tanto no lo sé Yo quiero casarme, y no sé con quién, me da yo mañana, tanto no lo sé Hace tiempo ando buscando una bonita nación, me pude tener a ver Yo quiero casarme, y no sé con quién, me da yo nada, tanto no lo sé Yo quiero casarme, y no sé con quién, me da yo mañana, tanto no lo sé Yo busqué al chunta, que ahora murió el chunta hace años ya Y le dije, oiga primo, ¿por qué no me va a ayudar a hacer el cerco, ser un cerco a mi mamá? Yo me dijo, yo le ayudo, vamos nomás Yo le dije, lo voy a hacer de alambre Puta, me dijo, le va a quedar bueno, le va a quedar Pero no tengo alambre, le dije yo, mejor lo voy a hacer de vara Puta, me dijo, no es nada mala idea, me dijo, ahí sí que le va a quedar bonito Pero los aros le son re pocos los que hay acá, le dije yo, capaz que mejor lo hago de tabla Puta, me dijo, no es nada mala idea, me dijo, ahí sí que le va a quedar más firme No, ahí le va a quedar mejor Yo le dije, sabes que no tengo tiempo ni plata, le dije, mejor lo voy a quedar así Claro, me dijo, si nunca he ido por todo así, le dije, lo así no voy a poner No, ahí le dije, lo así no voy a poner No, ahí le dije, lo así no voy a poner No, ahí le dije, lo así no voy a poner No, ahí le dije, lo así no voy a poner No, ahí le dije, lo así no voy a poner No, ahí le dije, lo así no voy a poner No, ahí le dije, lo así no voy a poner No, ahí le dije, lo así no voy a poner No, ahí le dije, lo así no voy a poner No, ahí le dije, lo así no voy a poner No, ahí le dije, lo así no voy a poner No, ahí le dije, lo así no voy a poner No, ahí le dije, lo así no voy a poner No, ahí le dije, lo así no voy a poner No, ahí le dije, lo así no voy a poner No, ahí le dije, lo así no voy a poner No, ahí le dije, lo así no voy a poner